hoy quiero que me acompañen analizar este trino todas las mujeres narcotraficantes y mulas que llevan dinero y o drogas tienen una extraña fascinación por subirse a los árboles y abrazarlos a la izquierda está la temida narcotraficante griselda blanco quién es la otra como se puede apreciar en el presente trino al lado de la señora blanco este canalla coloca la esposa del señor gustavo petro y a raíz de ese trino el señor gustavo petro en su cuenta x expuso el caso ante el fiscal general de la nación para que se investigue a este personaje pero saben una cosa mi gente todos sabemos que por mucho que el señor gustavo petro denuncie o exponga alguna afrenta en su contra ante la fiscalía nada va a pasar hoy todos los colombianos saben cuál es el papel que está desempeñando el fiscal francisco barbosa dentro de la fiscalía mantener la impunidad de los suyos al 99% y atacar a los contrarios con vehemencia por eso cualquier personaje en este país que quiera atacar a gustavo petro injuriarlo tildarlo dampón o de narco puede hacerlo con tranquilidad en estos momentos el país no cuenta ni con fiscalía ni con procuraduría ni con altas cortes para que impartan justicia y este mar de impunidad permite que personajes como frank portilla wilmer pacheco y otros seguidores del uribismo hagan lo que les dé la gana yo sé que muchos que me están viendo se estarán preguntando quién es este payaso que se atreve a comparar a la esposa del presidente gustavo petro con la señora griselda blanco se los presento nada más y nada menos que frank portilla rodríguez el autoproclamado influencer que cuyo nivel de sofisticación rivaliza con el de un bodeguero proselitista su talento para desplegar estupidez en las redes sociales es verdaderamente colosal una hazaña que sólo podría equipararse a su destreza para propagar noticias falsas y burdas convenciendo únicamente a aquellos incautos que lo siguen este ser vivo autodenominado antisocialista utiliza un término despectivo de cositas brutas para ofender a los seguidores del actual gobierno este personaje que se pavonea como un crítico agudo no es más que un individuo que lee únicamente los titulares de las noticias sin analizar todo el contexto de la misma prefiriendo lanzar críticas sin argumentos propios como todo un valiente guerrero del teclado pero realmente nos preguntamos quién es frank portilla rodríguez si es que ese es su segundo apellido un leal subalterno del uribismo que se dedica con fervor a sabotear constantemente el gobierno de gustavo petro pero pierdan cuidado mi gente que detrás de la fachada de este mitómano que aparenta ser un intelectual y experimentado se esconde su triste realidad es un inverosímil que carece de todas esas cualidades un maestro en el arte de aparentar pero un novato en el análisis y la argumentación por eso al ver este mal ser vivo yo me pregunto quién necesita intelecto cuando se puede ser un influencer de lo absurdo la verdad mi gente es que ya me cansé de tantos estúpidos y de tantos inverosímiles creo que es hora de dar fin a este comunicado destinado para el éxito se fue así